Piero Quispe elogió la evolución de Cristian Cueva en entrenamientos y admitió soñar verlo en la próxima Copa América. Paulo Guerrero recibió la peor noticia previo a amistosos ante Paraguay y El Salvador. Iniciamos con un video más de Gol Viral. Arrancamos con las mejores novedades de la blanquirroja. Paulo Guerrero fue víctima de fraude en Brasil. Ladrones le robaron millonario monto de sus ahorros. Según se conoció, Paulo Guerrero sufrió un cuantioso robo en el país fronterizo. Delincuentes sustrajeron dinero de sus cuentas. Este jueves 30 de mayo se conoció que Paulo Guerrero sufrió el robo de sus ahorros cuando jugaba en Abaí de Santa Catarina, en Brasil, en el 2022. El atacante de la selección peruana fue víctima de un caso de fraude de retiro del Fondo de Indemnización por Cesantías, FGTS, de futbolistas profesionales. De acuerdo a un informe del programa Canal N, un falso agente malversó más de 2.2 millones de reales brasileños, monto que equivale a un aproximado de 420 mil dólares de su fondo de garantía, un derecho que tienen todos los trabajadores formales de Brasil. Delincuentes utilizaron documentos falsos para perpetrar el robo a Paulo Guerrero. Según los informes desde Brasil, este fraude financiero ha dañado a futbolistas desde hace 7 años, algunos no se han dado cuenta, pero Paulo Guerrero sí ha sido consciente de lo ocurrido. Por ello, ni bien el depredador se percató del hecho, presentó la denuncia correspondiente. Durante este fraude financiero, la banda de delincuentes, conocidos como Los Parceros, utilizaron documentos falsos para depositar a sus cuentas personales el dinero del delantero de César Vallejo. De acuerdo el delegado Mario Porto, cuando el depredador denunció el hecho, la Policía Federal del País Fronterizo ejecutó seis órdenes de búsqueda y captura. Cuando el deportista sale del país, tiene muchas cosas en la cabeza y no siempre se acuerda de retirar este beneficio económico de su cuenta, declaró Porto. Según informó la policía, el grupo delincuencial detrás de este robo bancario está conformado por personajes ligados al fútbol y funcionarios de instituciones financieras. Paolo Guerrero recuperó su dinero. El Banco Público, encargado del Fondo de Indemnización por Cesantías, FGTS, informó que han mejorado los criterios de seguridad. Además, se conoció que los delincuentes ganaron más de 700 mil dólares por el fraude y Paolo Guerrero pudo recuperar el dinero que había perdido. Delincuentes implicados en el robo de Paolo Guerrero podrían recibir una condena de hasta 20 años. En Sao Paulo, se llevaron a cabo seis órdenes de allanamiento como parte de una investigación. Según las autoridades, los estafadores se hicieron pasar por representantes de jugadores. La Policía Federal ha señalado que los implicados se enfrentarán cargos por peculado, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos y asociación para delinquir con penas de hasta 20 años de prisión. Piero Quispe en apoyo a Cristian Cueva. Aquí tiene un amigo que lo va a respaldar. El volante habló sobre la presencia de Cristian Cueva en los entrenamientos y respaldó la posibilidad de una convocatoria para la Copa América. Además, respondió a las críticas en su paso por Pumas. El inicio del 2024 vio a Piero Quispe partir hacia México para enrumbar su primera aventura en el exterior y fichar por Pumas UNAM, luego de haber salido campeón con Universitario de Deportes en 2023. El volante ya se había ganado también un espacio en la selección peruana, siendo parte de los nuevos rostros para afrontar los partidos. Este miércoles 29 de mayo, en medio de la preparación para los amistoso previos a la Copa América, comparte entrenamientos con Cristian Cueva, uno de los posibles convocados de Jorge Fosati al certamen, a quien brindó todo su respaldo por algunas críticas sobre su presencia. Cueva es un referente para mí, siempre lo veía en la selección, es un gran jugador, él sabe el aprecio y cariño que le tengo por la calidad de jugador y persona que es. Si le toca ir a la Copa América nos ayudará un montón. Aquí tiene un amigo que lo va a ayudar, señaló en conferencia de prensa sobre el respaldo que le da a quien fuera la manija de la SELE en años anteriores. Si bien es cierto, no han coincidido en algún partido de la selección peruana, existe un conocimiento entre ambos por el ambiente futbolístico. Quispe es uno de los llamados a tomar el puesto de 10 que ha ocupado Aladino en los últimos años. Por otro lado, Piero destacó que su presente en Pumas es bueno y no hace caso a las críticas en el exterior. El futbolista ha recibido algunos cuestionamientos en México por parte de la prensa, pero en los últimos partidos disputados se consolidó en el esquema titular del cuadro, a la espera de poder rendir mejor en el próximo torneo apertura de la Liga MX tras la Copa América. Críticas siempre habrán, hasta el mejor jugador del mundo tiene críticas. Pero estoy fuerte mentalmente. Terminé bien en Pumas y eso me ayuda a venir aquí con mucha confianza, estoy demostrando al profe que quiero estar en la Copa América y espero sea así, aseguró. Los números de Quispe en México. La primera travesía de Quispe dejó varias cifras importantes. Por ejemplo, el jugador de la selección anotó en una ocasión durante los 17 encuentros disputados con Pumas Unam, así como en promedio, ejecutó 1.6 pases clave por cotejo y completó 4.5 recuperaciones. Con relación a los regates completados, el exjugador de universitario obtuvo una eficacia de 64% en los mismos, ganando la mitad de los duelos que disputó y alcanzando una precisión del 90% en sus pases realizados. Definitivamente una buena campaña. Y estoy muy feliz por las cosas que estoy pasando hoy en día y muy motivado a entrenar con ellos. Siguiente pregunta, Gol Perú. Piero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿En qué sientes que has evolucionado en relación al Piero Quispe que estaba en la U? Recuerdo que marcabas mucho, te fuiste marcando mucho, eras uno de los futbolistas que quitaba más balones en la mitad de la cancha pese a tu posición. A veces también el técnico Fossati te ponía en algunos minutos de segundo delantero también, en los segundos tiempos, diferentes posiciones. En tu estancia en México, ¿en qué crees que has mejorado más en todas esas diversas facetas, en definición también podrías informarme al respecto si sientes que has mejorado en ello? Yo creo que he evolucionado mentalmente más que todo porque salir al extranjero no es fácil para ningún futbolista porque dejas varias cosas, pero eso me hizo más fuerte y yo siento que, como les digo, estoy fuerte mentalmente hoy en día, me siento muy preparado, muy motivado, con mucha confianza y yo creo que por ese lado, cuando me fui a México y crecí mentalmente, estoy con, como te digo, estoy con una confianza única que ya lo tenía acá en la UU, pero ahora que me fui a México, más que todo por eso, me siento fuerte mentalmente, ¿no? Siguiente pregunta, nombre y medio, por favor. Piero, ¿qué tal? Eric Cortés de Toca y Pasa. Quería consultarte, hace un momento lo mencionaba sobre Cristian Cueva, que era un referente tuyo, en un programa mencionó que tiene que venir un técnico extranjero para cambiar de repente el chip del futbolista peruano, ¿no? ¿Qué podrías opinar al respecto? Porque ha pasado con Gareca, que nos llevó al Mundial y hoy con Jorge Fosati, que creo que todos se están llenando de confianza, ¿no? Gracias. Bueno, como lo dije anterior, ya sabemos lo que el profe es capaz, ya lo demostró el año pasado y años atrás, es un gran profesor, como siempre le he dicho, estamos por buen camino, ahora nos toca dos amistosos y vamos a demostrar para llegar bien a la Copa América, estamos entrenando lo que el profe quiere en la cancha y vamos por buen camino, ¿no? Creo que día a día vamos a meternos más de donde el profe quiere llegar, ¿no? Dos últimas preguntas, Diario Depor. Hola, Depor, ¿cómo estás? Hola, Piero, perdón, ¿cómo estás? José Varela, un gusto saludarte. Piero, ¿contra qué desafío te has encontrado en tu primera experiencia a nivel internacional? Hay muchos chicos que están trabajando para ello, para lograr esa, para salir al exterior y triunfar. ¿Contra qué desafíos tú te has encontrado? Por favor, si nos puedes decir, eso va a servir muchísimo para los nuevos valores. Que primero, como le he dicho, primera vez que yo salgo, me costó mucho adaptarme, casi dos, tres semanas, y terminé, creo, haciendo bien las cosas en Pumas, y lo que a mí me me ayudó bastante fue, como te digo, las charlas con psicólogos, porque me hizo fuerte mentalmente, porque, como te digo, me costó adaptarme casi dos, tres semanas, por el tema de altura, por los cambios de ritmo, y eso, ¿no? Si yo me hubiese preparado desde más antes, yo creo que me hice adaptado mucho más rápido, pero ahora me sirve experiencia, ¿no? Me sirvió mucho experiencia, y ahora he terminado de muy buena manera, y ahora estoy 100% motivado en hacer las cosas bien acá, ¿no? Última pregunta. Hola, Piero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Nicolás Soto, Parvación y Fútbol. Pero, quería consultarte dos cosas rápidamente, la primera que tiene que ver, bueno, no sé si desde tu punto de vista sabes con el tema de dónde va a ser Perú, localas eliminatorias, ¿crees que por ahí te sientes cómodo? Estaría bien que Perú, desde tu punto de vista, juegue localas eliminatorias en el Estadio Monumental, y también quería preguntarte qué decir al hincha, que está muy ilusionado con esta nueva Copa América, por ahí, no sé si los puedes invitar, ¿no? A que los siga apoyando a todos ustedes en este nuevo camino, ¿no? Gracias. No, depende del estadio, hemos hecho buenos partidos, el primer partido del profe fue Matute, y jugamos muy bien, en el Estadio Nacional es la casa, y también hemos hecho buenos partidos, y en el Monumental, también creo que también hicimos un buen partido, recién en el partido de amistosos que tuvo el profe, y no es por eso, ¿no? En cualquier estadio que nos toque, cada uno tiene que dar lo mejor de uno, y hacer lo que el profe pide, ¿no? En la cancha, ¿no? Y sobre el otro está decirle a la gente que nos debe mucha confianza, porque por la calidad de jugadores que tenemos, es un grupo bastante unido, es una familia, nuevo comando técnico, que todos tienen mucha confianza, todos los jugadores, y vamos por buen camino, ¿no? Ahora nos toca prepararnos con dos amistosos, y pensar en la Copa América, en llegar lo más lejos que se pueda, ¿no? Porque tenemos con qué, confío mucho en mis compañeros, y yo sé que vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y bueno amigos, así despedimos el presente video futbolero, esperamos sus comentarios, recuerda que suscribirse a nuestro canal es gratis, ya nos volveremos a ver con más información mi crack futbolero.